Todo en este mundo tiene solución, vibrando en equilibrio con nuestro Apu Guayayo Carguancho y el Guaytapayana, pidiendo para florecer a nuestra Mamapacha, Taita Inti, Mamakilla, Mamacocha y Taita Guayra. Es momento de soluciones efectivas y trascendentales para tu vida. Campaña de amor, fe y esperanza con nuestra hoja de coca, planta milenaria, en el Centro Ceremonial Yanauxa, en nuestro Apu Guaytapayana, a cargo del maestro curandero naturista y espiritista Chamán Andino Huanca, Mauro Ibarra Quispe, hijo Mauro Ibarra Remusgo, y nuestra sacerdotisa Delia Remusgo Berrocal. Estamos ubicados en Girón Mariscal Sucre, a dos cuadras antes del paradero principal en Zapayanga, Huancayo, Perú. Celular, 964-86-3130 y el 964-680997, Chamán Andino Huanca.